Ahora sí, continuamos con Reyes del Show y vámonos ahora, ahora sí, con lo que pasó sobre la pista. Por ejemplo, los Yaipe encantaron y encantaron en el baile tono. Los Borgia y Afrodisiaco armaron la pachanga en los Reyes del Show. Al interpretar sus más conocidos temas, estas dos bandas se han juntado para formar las viejas glorias. Los Borgia y Afrodisiaco juntos. Los Fernández te faltó. Los Fernández. Las Fernández, las Fernández, sí, sí, sí. Sí, somos un grupo de amigos que estamos celebrando la música. Estamos muy contentos porque Ricky ha estado un tiempo fuera de Perú, viviendo en Miami. El vocalista original de la banda, la exitosa banda Los Borgia, él es la voz principal de Los Borgia. El vocalista original de la exitosa banda Afrodisiaco, estás bien vieja. Vamos. El excelentísimo señor de la música de Juan Carlos Fernández y Amadeo Avila. Las más viejas, las más viejas de todas. Esto salió en el comercio, hicieron una especie de encuesta de la canción más tonera, más eso. Yo no sé si los medios sí saben, pero con Coqui como que no nos hablábamos mucho porque éramos competencia y atarradistas nos comunicamos. Y oye, mira, ¿hacemos algo juntos? Hacemos. Yo vio en Miami, me llamó. Nos vinimos para acá. Mira tú. Nos encontramos con el señor Gaviria. Y por arte de magia, cosas de la magia de la televisión, aparece el señor Fernández. Claro. Grande fue nuestra sorpresa al toparnos con el musicalizador Juan Carlos Fernández, quien también formará parte de este grupo. Realmente acá el director es Amadeo Avila, que yo le tengo muchísimo respeto y es un músico espectacular. Ha tocado, bueno, con todo el mundo, con Yamarco, con 10.000 artistas que la han echado linda. Y ahora, con la Tierra de Saloriente de Rayón. Y a Amadeo le tengo un cariño espectacular. Siempre nos hemos reunido en la casa, en donde sea, y siempre felices todos. ¿Dónde van a tocar? ¿Dónde? Una cosa, yo quiero decir una cosa. Afrodisíaco, yo quiero agradecerle a mi banda Afrodisíaco, que no se está acompañando. Afrodisíaco, por si acaso, va a tocar en Huánuco el 31, porque no se van a asustar. Afrodisíaco va a estar en Huánuco y dentro de unas semanas también vamos a tocar en Producto Perano. Pero se viene una sorpresa con estos señores, que no se la pueden perder. Si quieren saber de las viejas, ahí ponen en Facebook. Las viejas o las viejas Perú. Ahí nos van a encontrar, va a ver qué pasa. No sé. Bueno, un saludo de las viejas y ahí estamos vacilándonos y ya saben, no nos llamen. Los hermanos Jaypen fueron los encargados del bailetón a ritmo de cumbia. Ah, bueno, sí, ya hemos estado, es la temporada por tercera vez, si no me equivoco. Siempre estando importante en este gran programa y espero que la gente se haya divertido tanto como nosotros. La gente bailando, cantando atrás y bueno, toda una fiesta como debe ser, ¿no? Hasta Gisela no ha hecho bailar. Sí, sí le hemos hecho bailar a Gisela con nuestros temas y nosotros seguimos trabajando con la humildad de siempre y seguir para adelante, ¿no? Poniendo a bailar hasta la propia Gisela. Su tema, Necesito un amor, viene sonando con fuerza en las radios y se perfila como el tema del año. Nuestro tema, Necesito un amor, que está gustando mucho, que creo que va a quedar en primer lugar a nivel nacional. Bueno, ya en algunas radios ha habido ya este concurso y ya elección, entonces hemos quedado ganadores como la canción del año, Necesito un amor. El próximo año va a ser un año mejor, inclusive, tenemos cosas muy grandes, cosas bastante importantes, que ya poco a poco lo van a saber, pero lo bueno es que cada año se va avanzando y el próximo año va a ser algo sorprendente de verdad para nosotros, vamos a estar en muchos lugares, vamos a seguir viajando demasiado fuera del país, demostrando lo que hace hermanos Gipén fuera y bueno, cosas por ahí más que ya poco a poco se van a enterar, muy buenas. Seguro que sí, mi Cris, y así lo deseamos.